Bajo este aparente escenario de paz en Davos, se esconde una agitada estación de montaña, con una apretada agenda para los líderes económicos y políticos. La crisis de la eurozona encabeza la lista de preocupaciones. Vivian Redding, vicepresidenta de la Comisión Europea, juega un papel crucial en la búsqueda de soluciones. Reconoce que las ruedas del progreso aprietan las tuercas, pero no le dan miedo los desafíos. Tenemos que tener medidas de austeridad y tenemos que reducir los disparatados déficits presupuestarios. Ya que no es solo un problema de esta generación, sino una carga para las generaciones futuras. Y debemos además buscar una luz al final del túnel, una esperanza, una salida. Las mayores fortunas europeas disponen en este momento de un mercado de 500 millones de consumidores en potencia. Uno de los principales arquitectos de la Unión Europea predijo en su momento que Europa se forjaría en la crisis y sería la suma de las soluciones adoptadas para la crisis. Las palabras de Jean Monnet, sin duda, vienen hoy como anillo al dedo.